Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a contar un cuento muy divertido para todos los peques que están aprendiendo a dejar el pañal. ¡Adiós, pañal! ¡Ya es momento! Mami, papi, este cuento te puede ayudar mucho porque es muy divertido y seguro le va a encantar a tu peque. Acompáñame. Gracias por acompañarnos en los cuentos y netas de miel. Si te gusta este video, suscríbete y comparte con todas las mamás y papás que conozcas. ¿Listos? ¿Listas? ¡Voy! ¡Está decidido! ¡Voy! ¡Mamá! ¡Voy! De acuerdo, pero ponte este suéter, puede hacer frío. ¡Papá! ¡Voy! Lleva esta linterna por si cae la noche. ¡Abuelita! ¡Voy! Te preparé unas galletas, puede darte hambre. ¡Abuelito! ¡Voy! Toma mi gorra, te protegerá del sol. ¡Oye! ¡Voy! Te presto mi libro para que no te aburras. ¡A ti ya! ¡Voy! ¿Querés mi paraguas? ¡Voy! Toma mi radio para que no te sientas solo. ¡Gracias a todos! ¡Tin, tirín, 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 tirín! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Hacer pipí y popú en el baño! ¡Bravo, pajarito! Fin del cuento. Papi y mami, recuerda que el control de sphincters es un proceso de maduración. Cada niño a su tiempo y a su ritmo. Cuando él o ella esté listo, tú lo sabrás porque lo harán, mira, rapidísimo. Ni te darás cuenta cuando... ¡Adiós, pañal! Pero sí puedes apoyarlo con tu motivación. Puedes adornar el baño. Puedes ponerle cuentitos, musiquita, para que esté contento y se sienta seguro para ir a hacer pipí y popó. Y si alguna vez hay por ahí un accidente, no te preocupes, eso nos pasó a todos. ¡Hasta pronto!